Puntos a favor, cuatro en contra, una abstención. Entre aplausos, el oficialismo y el gobierno celebraban el primer triunfo de la reforma a las pensiones. Y aunque no hubo unanimidad, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general uno de los proyectos más esperados por la ciudadanía. Yo espero, y creo que es la mayoría de los chilenos que esperan, una pensión que sea digna, acorde a como se está viviendo la situación ahora en Chile. Mira, el sistema como está funcionando actualmente es súper insuficiente. Aunque duela, hay que ahorrar más. Yo creo que debería ser solidario, totalmente. Ahora, no olvidemos que en el pasado ese era el sistema y funcionaba. Finalmente se cumplió lo que era un secreto a voces. La reforma de pensiones avanzó a su segunda etapa, pero sin el apoyo de Chile Vamos. Lo que demuestra que pese a todos los esfuerzos, no hubo acuerdo entre el gobierno y la oposición. Chile Vamos no apoyó en general la reforma de pensiones porque es un mal proyecto. Escuchamos a decenas de expertos y ni siquiera uno de ellos estuvo de acuerdo con la reforma. Todos formularon críticas, pero el gobierno se negó a escuchar. Hay dos puntos centrales sobre los cuales hay que concentrar el acuerdo. El primero es qué porcentaje del 6% se va al Seguro Social. Y el segundo punto central tiene que ver con la separación del rol que hoy día hacen las AFPs. Hay acuerdos, a mi juicio, varios de los parlamentarios en avanzar en esa línea, pero la forma como debe hacerse debe garantizar eficiencia. Justamente esa es la principal traba de la reforma, la creación de un fondo solidario en base al 6% de cotización adicional. Lo que para Chile Vamos no es transable. Por eso le piden al gobierno que parte de esos recursos se vayan a las cuentas individuales de los trabajadores. Queremos interpretar a esa inmensa mayoría de los chilenos que quieren que sus ahorros vayan a cuentas individuales. Esa inmensa mayoría de los chilenos que le ha dicho a este gobierno que quiere la libertad de elegir si su plata se la administra el monopolio del Estado, mal administrada, o si quiere que su plata se la administre un fondo privado. No tenemos vetos en materia de la discusión previsional y como se le hemos indicado reiteradamente también a la oposición, esperamos además de críticas, propuestas y propuestas que obtengan un resultado igual o superior al monto de pensiones que el gobierno ha propuesto para su alza, para aumentar ciertos los ingresos de las personas mayores. El gobierno se mostró abierto al diálogo para así avanzar en el próximo paso. La votación en particular que se dará en el mes de abril, donde posiblemente se ingresarán indicaciones en busca de un acuerdo, el que permita cumplir el principal objetivo de la reforma, aumentar los montos de las jubilaciones.